Para qué poder sentir este amor que no me das Para qué seguir viviendo en mi soledad Para qué poder sentir este amor que no me das Para qué seguir viviendo en mi soledad Para qué seguir viviendo en mi soledad Así, así, así Para qué yo recordarme de ti Si al pensar en que te fuiste me veo morir Para qué volver a verte lejos de mí Si al mirar que en otros brazos eres feliz Para qué poder sentir este amor que no me das Para qué seguir viviendo en mi soledad Para qué poder sentir este amor que no me das Para qué seguir viviendo en mi soledad Para qué seguir viviendo si no estás aquí Para qué sirve el amor lejos de ti Para qué seguir viviendo si no estás aquí Para qué sirve el amor lejos de ti Para qué seguir viviendo en mi soledad Para qué seguir viviendo en mi soledad Para qué poder sentir este amor que no me das Para qué seguir viviendo en mi soledad Para qué seguir viviendo en mi soledad Para qué seguir viviendo si no estás aquí Para qué seguir viviendo en mi soledad 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 ¿Para qué poder sentir este amor que no me das? ¿Para qué seguir viviendo en mi soledad? ¿Para qué poder sentir este amor que no me das? ¿Para qué seguir viviendo en mi soledad? ¿Para qué seguir viviendo en mi soledad? ¿Para qué seguir viviendo en mi soledad?